Hola a todo el mundo yo soy Zeblas y aquí estamos en Zeblas del Polo Norte Esta vez va a ser la sección de noticias que ya hemos visto sobre todo lo que ha acontecido en el mundo de los videojuegos estos últimos días Y bueno vamos a comenzar Comencemos con Fortnite que acaba de recibir la actualización número 15.40 Y aquí les voy a dar un breve vistazo de todo lo nuevo que ha habido Primero la nueva escopeta que puede salir en los cofres o en loot lo que sea Muy fácil de conseguir ya la probé Este es como la escopeta exótica esa de que te empuja para atrás Así que hay que tener cuidado de esta arma Y aquí les voy a dar un resumen de todos los cosméticos nuevos Sobre platas con los zombies 3 y su rediseño se acaban de enseñar a estas imágenes nuevas sobre los nuevos zombies Donde podemos ver a Zeta Mech, otro que es como un tiranosaurio y otro Y también unas nuevas plantas que por ejemplo tenemos a este tronco Que la verdad me encanta su diseño Y bueno después voy a estar subiendo un video sobre plantas con los zombies 3 Y todo su rediseño, su historia También tenemos a esta Zeta Solar Que también me gustó mucho su diseño Y pues va a ser lo mismo supongo que los de otro juego Otra planta que también es esta lanza uvas No sé cómo se vaya a llamar Que también me gustó bastante su diseño Y parece que va a ser lo mismo que lanza arroz pegajoso Es otra planta de plantas contra zombies 2 Que las balas que lanzan hacen un daño de 3x3 Y pues todavía no se sabe cuánto va a costar y todo eso Pero eso ahí está También sobre plantas contra zombies 2 Tenemos que ya salió la enredadera nefasta Y su lote antes de que esté en el batallaz Si lo quieren conseguir antes que todos Pueden comprarlo por 500 pesos mexicanos Mi opinión sobre la planta es que sí está bien Pero pudieron haberla hecho un poco mejor Noticias de Nintendo Sobre Nintendo se anunció un nuevo direct Para mañana a las 2 de la tarde Hora México Tijuana Anunciaron de que va a haber Smash Bros Y juegos que vayan a salir en la primera mitad de 2021 Yo estoy muy emocionado Y mañana voy a hacer la reacción y el resumen Y bueno eso es por todo Esas son todas las noticias que han acontecido hoy Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like y suscribirse Y un saludo para Gereña Bros Este yo soy Cedlas del Polo Norte Y no me queda otra cosa que decir Más que pónganse sus sudaderas Que esto es el Polo Norte Que esto es el Polo Norte Y no me queda otra cosa que decir